Hola, soy Mari Carmen López y estamos haciendo la cobertura especial para El Mundo de Regina en el desfile de los 7 años de It Girl. Estoy con Gabriel Villaseñor. Para El Mundo de Regina. Para El Mundo de Regina. Porque Regina te lo cuenta mejor, estamos en el evento más rosa del año. Gracias Mari Carmen por venir tan guapa. Gracias mi querida Regina por acompañarnos. Felices de acompañarte en 7 años de It Girl. Desde las páginas de sociedad con El Mundo de Regina. Y bueno, en su aniversario apoyando a una gran fundación, Ama. Gabriel, cuéntanos sobre este día y qué significa para ti estos 7 años. Para mí, la fiesta del blog más rosa no sería una fiesta si no fuera con causa. El hacer todo esto para que alguien tenga un beneficio y no sea el mío, creo que es el mejor regalo al cumplir un aniversario más en este sueño que todos son parte de esta historia. Estamos con Nora, quien ha creado estas t-shirts para la fundación y qué mejor que ella nos explique un poco más profundo sobre esto. La idea me nació, tengo una, es una fundación, más que una fundación es un banco de alimentos, está en Iztapalapa y trabajo con las familias, ayudo a las familias de allá. Recolecto alimento que está desperdiciado y se los doy a ellas. Ellas vienen, participan, son voluntarias en el banco. Y me di cuenta que tienen muchas actitudes en manualidad y se me ocurrió la idea, bueno, y les ayudo y las guío un poquito, que me hagan cosas. Hice una convocatoria, llegaron y las pongo a trabajar, de esta forma les ayudo. Y todo lo que se recaude de las trayeras que ellas hicieron, el 100%, es a donar al banco de alimentos para que podamos seguir creciendo y llegar a más familias. ¿Ellas hacen las mariposas o los diseños de...? No, ellas las bordan, ellas los diseños, pues entre varias amigas, ellas bordan, donan esto, todo. Y los muñequitos, que también son pillameros, son sus diseños, se les ajusta a hacer dos o tres ajustes, pero son sus diseños, sus ideas, los floreritos, pues esos ya son más vistos, pero ellas lo hacen. Es increíble que Gabriel nos traiga este tipo de fundaciones, que se puedan recaudar fondos para que puedan seguir apoyando a todas estas personas. Muchísimas gracias. 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 Estamos con Diego González, que nos va a platicar un poco sobre su apoyo al diseño mexicano y a It Girl en estos desfiles. Bueno, está padrísimo, que todo es por una buena causa. Bueno, es como el propósito de este desfile. Y pues nada, apoyar al diseño mexicano siempre. Tenemos cuatro diseños de ropa y tres de joyería. Chris Goyri, Sandra, Alejandro Carlin, Marika Vera, Felina y Lucaluc. Muchas gracias. Estamos en el backstage del desfile de It Girl. Estamos con Vanessa e Ireri, que nos van a platicar sobre el maquillaje y el peinado de las modelos. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, bien. Cuéntenme, ¿en qué se inspiraron para el maquillaje de este día? Bueno, nos dan un look que quieren recrear. Generalmente Bobby Brown se enfoca mucho en piel perfecta. Siempre nuestros maquillajes es piel perfecta y un poquito de blush, un poquito de sombras. Pero lo más importante es que la piel se vea muy bien y muy natural. Entonces, de ahí ya empezamos a sacar los looks. Como esto era un poco más de verano y de día, entonces es un look más en los ojos, como mucho más natural. Padrísimo. Vanessa. Sí, justo eso. Bobby Brown está muy enfocado en que la piel se vea muy natural. Lo que buscamos es que la piel se vea casi desnuda. Entonces, el look es más bien una piel hidratada y en ojos es algo muy sencillo con nuestra nueva colección de paletas. ¿Qué significa para la marca, para Bobby Brown, participar en un evento como este? Pues, casi hemos participado en todos. Este es creo que el tercer año consecutivo que trabajamos con Gabriel. Y súper bien, la verdad, el apoyar a una fundación o a varias nos ayuda mucho como, no sé, nos inspira como este tipo de acciones que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.